Tecondistas del Club Nueva Generación se preparan para destacarse en el Campeonato Internacional que próximamente se realizará en Medellín. Este fin de semana vamos a participar de un evento muy importante, el Open Internacional Feria de las Flores en la ciudad de Medellín, donde fuimos invitados por Barranca de Armeja y Santander a participar de este importante evento. Ya vamos con 10 deportistas en las categorías Benjamín, Precadetes, Cadetes y Mayores, Categorías Principiantes y Cinturones Negros. Esta es una gran oportunidad para que los deportistas barranqueños de esta disciplina logren sobresalir. Esperamos traer los mejores resultados, vamos con la mejor actitud y la mejor energía y sobre todo en el caso de Gabriela Lucía, que es la que está representándonos en la categoría Cinturones Negros, se foguee en este evento, ya que es preparatorio para que podamos lograr cupo a Selección Colombia al Mundial de Medellín. Este fin de semana de Feria de las Flores se realizará este sexto Campeonato Open Internacional de Tecondo Grand Prix, en donde los barranqueños tendrán un gran reto por cumplir.